El preliminar que tenemos es que se trató de una cuestión de entre personas que se dedican a la comandidad en esa zona. Bueno, circulan las redes sociales, los colaboradores del municipio de Carrero señalan que en días aterros han observado al sueco comiendo ayer. Puedo establecer, y lo dije ayer, categóricamente que es información espectacular y absolutamente falsa. Y a mí me parece que darle algún sentido a un tipo que en redes sociales es que en lo absoluto se corresponde, no sólo con información que tenemos de inteligencia relacionada con este personaje, sino por los datos que tenemos. Especialmente, seguramente la estrategia incluye una declaración profunda de elementos de nivel alto, medio y bajo, y nuevos requisitos para poder ingresar a nuevos elementos de mayor cantidad. Sí, incluso, como comentaba el Secretario Estatal de Seguridad Pública, que se piensa realizar una nueva convocatoria para la formación de ministerios públicos, de agentes investigadores, de policías estatales. Y vamos a buscar ahí lo que tú señalas, requisitos que nos permitan desde el inicio tener una declaración más amplia de las personas que vayan a ingresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!